Música Ya, ¿dónde dejaste la cartera, Mollito? ¿Cómo está? Lo que nunca sabía hacer, o sea, dejarla en el carrito, tú la dejás aquí. Pero nunca, nunca me despegué, pero en un momento que necesitas dejar algo, vuelvo. Y ya no estaba. Y ya no estaba. Ahora fíjate lo curioso, no, no lo curioso, sabemos todos que es cierto que un tema que tú lo has tratado muchas veces, no sé lo que hacían, en la radio. Subía a hacer la denuncia y todas las cosas, esto es muy atenta la gente, la verdad que fue en el jumbo de la reina. Y me quedé con los señores que están con las pantallas, eso que vemos a veces en las noticias que nos muestran. Pero todo el rato están robando, viejo. A cada rato, en cualquier parque, no solamente en la reina. Porque, claro, al final estaba entretenido, pero realmente avispado por esta cosa de tanta gente. Pero lleno de mecheros, mecheras y gente que, otros que van detrás del tonto, como yo que dejé la cartera del carro. Y te desvuelta y te pegaron en el santo. O sea, ya no respetan ni siquiera al oído de la música. No, ni siquiera me respeto. Espero que los compadres devuelvan las cosas que no les sirven. A ver, ¿me cortan el fondo? Eso, ahí, cortenme el fondo porque he estado sintiendo las conversaciones ahí arriba. Oye, bueno, así que ya lo saben de nuestro servicio de utilidad pública, si alguien encuentra la... Bueno, me imagino que se lo robaron, pero los ladrones, el carnet y esas cosas no les sirven de nada. No, por lo menos devuélvanlo, ¿ah? Dejadme el contato ahí en el supermercado. Sí, ahí está el... sí, está todo. Con eso. Y el teléfono también está dentro de la carterita por ahí, el celular, así no pueden llamarlo, muchachos. Hoy día, al programa de radio, llamó a una persona que había encontrado un palo de golfe en La Reina. Y que dio su email por si la persona que lo había perdido diera las características y le devolvía el palo. Y al ratito escribió otra persona diciendo que había encontrado 500.000 pesos votados en la calle y que si alguien... Y que él tenía el elástico, que si alguien reconoce el elástico, lo devolviera. Así que, pollito, no creo que te devuelvan las tarjetas de crédito, ¿ah? Porque ya me imagino que la bloqueaste todo. No, está todo bloqueado. Ya, qué bueno, está todo bloqueado. ¿Qué es de la vida del pollo fuente que tanto tiempo que no lo vemos en televisión? Eh... aquí ando en programas de entrevistas, no. En programas que nos pagan. Además, claro. Sí, me tocaba ahora varios programas por ahí donde digo, a conversar, pero siempre es muy grato estar en la televisión. Estoy dedicado exclusivamente a cantar a todos los que son los pitutos que... Los eventos. Somos los dos bien pituteros, nos encontramos en varios eventos cantando y Checho haciendo su show. No he parado afortunadamente de trabajar. Y digo afortunadamente porque me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho cantar. Y hoy día es muy difícil estar presente en la televisión porque hay otro tipo de programas donde los musicales no son muy importantes. Hay código distinto hoy día en la televisión. Claro. Si tú ves, los cantantes no tenemos otro lugar que presentarnos que en los eventos de empresas, de municipalidades, cosas privadas. Pero la televisión no tiene musicales donde pueda haber jóvenes, que yo lamento mucho especialmente por los más jóvenes que puedan presentarse y ahora conocer su talento. Hoy día no... Espero que sea un ciclo de estos que... Yo creo que está empezando a volver ya que la gente tanta parándula, tanto de un rubro en particular, yo no quiero decir que sea mala, que tiene su público porque si no, no existirían esos programas. Sin embargo, creo que hace falta un Gonzalo Beltrán que vuelva a poner estos estelares donde los cantantes cantaban, donde los futbolistas contaban chistes, donde los famosos, los artistas por su arte, no porque cantaste como futbolista o por cosas ajenas. Yo me imagino que tú, que has sido un ídolo de la canción, que realmente te ganaste un derecho en este país, debes mirar con nostalgia esta televisión que ves tú, gente que está ahí porque no sabe por qué está. Y no sabe qué hacen tampoco. Claro. Porque si viene una persona te pregunta, un extranjero, un turista, Ah, mira el programa que están... ¿Y esta chica qué es lo que hace? No sé, pero ¿canta? No. ¿Baila? No, tampoco. Y nada, o sea, no sabéis qué decirle a la otra persona, ¿por qué está en la televisión? Claro. Porque de repente apareció, a lo mejor en una discoteca y tuvo algún problemilla, entonces se hizo famosa por un tiempo y ya está. Bueno, aquí tuvimos a Dueña que nos contó que él a su dirigida la hacía pelear porque cada vez que peleaban le subía el caché para la próxima presentación. Y bueno, la discoteca. Sí, o sea, la última vez que salieron una portada en un diario... ¿Por qué no nos llamamos a Pombo, Pollo y...? Nunca hemos hecho un escándalo. Yo acomeñé un burro en San Pedro de Atacama. Y salí en portada, pero no era más que nada. Fue un choque penca, penca. Fue penca, oye. Pero largamente comentado. Largamente comentado. Oye, de verdad que pareciera ser que estamos construyendo un país que se hace más noticias por las cosas malas que por las cosas buenas, ¿no? Lamentablemente las cosas que llaman la atención es que dicen que... Bueno, la verdad es que es cierto eso, que dicen que la noticia es no un perro mordeó a una persona, sino que la persona mordeó al perro. A ver, Pollo, tú tocaste las nubes en materia, por lo menos las nubes de nuestro país, con nuestro mercado. Más lejos que tú es difícil que alguien llegue. Yo pensando en el mundo del espectáculo en Chile, me imagino que alguien que ha llegado más lejos que tú es Don Francisco, por decirte, porque hizo una carrera internacional. Pero tú estuviste en los principales estelarios de este país. Animaste en los principales shows de este país. Fuiste animador del Casino Viña. Te has codiado por los principales artistas que han venido a este país. Te ha tocado presentarlos. Y cantar con varios de ellos. Y cantar con varios de ellos. ¿Cuál de estos artistas que te ha tocado cantar te merece mayor respeto? Porque uno de repente dice... Pollo Fuentes, ayer te ha tocado las nubes. Yo te conozco, somos amigos muchos años. Nos tocó trabajar juntos. Pero uno de repente, estos artistas, se da cuenta que mientras más grandes son más sencillos, ¿no? Los más grandes son los más sencillos. Eso es verdad. Sí, he cantado con Julio Iglesias, con Sandro, con Rafael, con el Puma Rodríguez, con Gianni Morandi, que es el número uno de Italia. Con Valeria Liches de Argentina, con Palito, con Giacomonti, con Faso. Bueno, he cantado con muchos, que son tantos años. Por eso le decía, si tuviera que describir... Porque era... Basta que una vez... Cantó una vez con Julio Iglesias. Y ya tenía un argumento para presentarlo. Yo le pongo así con toda la gente que... Bailó con Checho Irán, ¿te acuerdas? Hicimos un programa, sí. Hacíamos un programa con una vez más, en una vez más, y bailábamos con... Bueno, con un ballet, ¿no? Con un ballet, bailábamos, bailábamos, bailábamos con un ballet. Nunca, nunca nos dio por salir de los cross en esa época. Bueno, oye... Pero yo quiero mostrar algunas imágenes de José Alfredo Fuente con sus amigos, ¿eh? Para que nos vayan comentando, tú. Ya. A ver... ¿Con quién estás ahí? Acércame un poquito más. Ah, no, aquí estoy con los muchachos, con... Este es un grupo mexicano. Era, no, eso, eran los tres. No, 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 eran los mexicanos que me acompañaron a ver el disco. Yo grabé con los tres. Pero ese día me acompañaron los chicos... Ahí con la Tresa, Gloria Simonetti. Con la Tresa, Gloria Simonetti. Con Luchito Jara. Luchito Jara. Bueno, estábamos mostrando alguno de sus amigos en Chile. Ese es. Ahí estoy con... Marcelo, Andrea Tresa, José Luis Arce. Hicimos el tema de los cuatro haces, me acuerdo, en el recital. De los 40 años en la arena ya fue muy aplaudido. Fue uno de los momentos más importantes en ese show. Bueno, José Alfredo, yo me imagino que con tanto... Conversar contigo vamos a estar largas horas conversando. Pero a mí me gustaría... Y tantas cosas que no podemos contar. Tantas cosas que no podríamos contar. No, pero a mí me gustaría para las nuevas generaciones que nos cuente un poquito la experiencia que tuviste Esto de no poder salir a la calle, porque esto uno lo ve en los artistas extranjeros, normalmente, que son ídolos que no pueden salir a la calle, pero tienen que andar con un par de espaldas, que se yo. Pero tú viviste eso y lo viste muy fuerte en Chile. Cuéntanos un poquito. ¿Cómo se está? Comienzo a cantar en mayo del año 66 y a... Yo diría que en octubre, grabo Te Perdí, que fue el tercer disco, y ya me transformo en una figura muy popular. Y empieza toda esta cosa que venía un poco desde fuera. Y ya el asedio de los Beatles empieza a darse acá en Chile y el elegido del momento, porque aparecí justo en el momento preciso, fui yo. Entonces ya no podía salir a la calle, prácticamente, tal como tú decías. Tenía que andar acompañado, sigo al cine, tenía que esperar a que se apagaran las luces para entrar. Lo más difícil de cada uno de ellos... Vamos revisando algunas imágenes de esa época mientras seguimos conversando. Bueno, ahí está el fanclub que me están esperando en algún aeropuerto. Es Cerrillo, fíjate, el alcance también ahí. Están esperando, ahí vengo llegando de Venezuela, donde había ganado un festival con dos canciones. ¿Me tocó cantar la Chávez o no? No, 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 Chávez no estaba. Mira los carabineos que se ven con sus uniformes más antiguos. Bueno, ¿así tenía que desplazarse José Alpro Fuente en esa época? No sé, lo más difícil era cómo salir del lugar donde yo estaba cantando. Más que preocuparse el sonido, la iluminación, era por dónde sacamos al pollo después para que... Sí, era una verdadera locura. De cariño. Ahora, ¿yo cuándo cumpliste los 40 años? No sé si fueron los 40, Juan, ¿cuál no recuerdo? En Santa Laura, en los 30. Ah, ¿los 30 años, en el Santa Laura?